¡Vamos! 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 Es un tiropo, esto es bonito, con timiditos, con las gorritas, balas bonitas, pantalos brillos, con mis tiropos Es un tiropo, esto es bonito, con timiditos, con las gorritas, balas bonitas, pantalos brillos, con mis tiropos Esa sonrisa, su lindo mirar, esos pasitos, manera de andar, sus movimientos pa' allá y pa' acá, con esa curva mujer que le está Esa alegría, su pelo peiná, y en chapadita, sus labios pintá, abultadito, su cuerpo sotá, y esa cosita, la brosa que está Porque eres muy bella, calerona y sechona, que me gusta retear tu, por tu buena fachada Así te viste los cueros, con tus pantalos tíos, y con vista de fuego, y muy bien torneita